La noticia en la guerra de Ucrania tiene nombre propio, Sara Ashton Cirilo. Es la cabeza que quiere Rusia. Es el soldado, soldada, que además es trans, objetivo militar ruso. Bueno, combate contra los rusos en el frente de batalla está en este momento en la parte más peligrosa de los combates y se ha dedicado a recoger dinero inclusive mientras que combate para los rusos, para apoyar a los ucranianos contra los rusos a través de sus redes sociales. Lo curioso de esta mujer, de Sara, es que ella era una analista financiera en Las Vegas y hoy está en pleno combate en Bakhmut. Y esa es la primera pregunta. Una analista financiera exitosa de Las Vegas, ¿qué hace en este momento en la primera línea de guerra en Ucrania? Buenas tardes, Sara. Muchas gracias por tu tiempo hoy en W Radio. Y queremos empezar por preguntarte, ¿cómo se puede hacer que alguien que trabaja como un advogado financiero estará en la primera línea de la guerra en Ucrania? Sí, como he escuchado, yo hice un análisis de inversión financiera, no era un advogado financiero, pero hice un análisis de inversión financiera. Nos responde que ella era analista de inversión financiera. Y que cuando llegó a Ucrania se convirtió, o llegó más bien como periodista acreditada. Durante esos primeros seis meses se dedicó a cubrir la guerra y eso fue una semana después de la invasión que llegó a Ucrania. Pero luego se enlistó en las fuerzas ucranianas. Entonces pasó más bien de ser periodista de combate a un soldado, o sea, de observador, a participar activamente en la guerra. Y pues ella cree que ver la guerra de cerca durante medio año le ayudó mucho porque entendió los valores necesarios para convertirse en un soldado y pues unirse a la batalla. Pero Ana, no entiendo es la razón. ¿Por qué? ¿Por qué salir de una oficina financiera en Las Vegas, ponerse una escarapela de periodista y luego terminar en las filas del ejército ucraniano? ¿Por qué ese cambio de vida? ¿Qué la lleva a Ucrania? Pero lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué decidió decidir hacer ese cambio de vida? ¿Por qué dejar un office, trabajar como un jornalista un poco, pero luego terminar en el ejército de Ucrania? ¿Por qué decidió decidir hacer tu cambio de vida? Porque, por seis meses de seis meses de ver el crimen de Rusia y terrorismo, me sentí que podía hacer más como un soldado de lo que estaba en la guerra como un jornalista. Cada día en Kharkiv, un ciudadano frente a la ciudad de Rusia que estaba solo 25 kilómetros de la búsqueda de la búsqueda de Rusia, me vi lo que los terrorismo de Rusia y la búsqueda de la guerra. Porque nos dice que por seis meses fue testigo de ese terrorismo por parte de Rusia, de esos crímenes de guerra que llevaban a cabo los rusos y se dio cuenta que podía ser más como soldado que como periodista. Estuvo en Kharkiv, una ciudad a 25 kilómetros de la frontera con Rusia, y veía de primera mano esos crímenes de guerra cometidos por los rusos. Entonces sintió que para llegar a esa liberación, no solo de los ucranianos, sino también del mundo, una liberación global, tenía que hacer un sacrificio mayor. Ella que está en la primera línea de batalla, ¿cree que Ucrania puede ganar esta guerra? Absolutamente, ella está convencida de que Ucrania está ganando esta guerra. Dice, estamos ganando esta guerra y se va a derrotar el enemigo, según el plan de Zelensky. ¿Sara qué nos puede contar de la contraofensiva ucraniana, esa esperada contraofensiva? Y si cree que el apoyo de Estados Unidos pueda decaer si esta contraofensiva no triunfa. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre la contraofensiva ucraniana? ¿Y si crees que el apoyo de Estados Unidos podría decaer si esta contraofensiva no funciona? Así que estamos actualmente contraattacando en Bakhmut, donde estamos encontrando gran sucesso contra los invaderos russos. Están ya siendo empujadas en ciertas partes de la área de batalla de batalla. Y estoy actualmente en Washington, D.C., reuniendo con los miembros del Congreso antes de volver a Bakhmut la próxima semana. Pues nos dice que ahora mismo están contraatacando en Bakhmut. han tenido mucho éxito para que logren alejar a esas tropas rusas de partes de Bakhmut. Y nos dice que ahora mismo se encuentra en Washington, reuniéndose con miembros del Congreso de los Estados Unidos antes de regresar a Bakhmut, a esa frente de batalla. Y pues lo que ha visto es un gran apoyo por parte de los legisladores, pues tanto al ejército como a todos los ucranianos. Sabemos que Ucrania es un país conservador. A mí me gustaría saber si ha tenido algún problema por su identidad de género en Ucrania, especialmente combatiendo en las Fuerzas Armadas. Sabemos que Ucrania es un país conservador, un país conservador, y la pregunta sería si ha tenido algún tipo de problema en el ejército debido a su identidad de género. No, nunca he tenido ningún problema. Ucrania es una nación que crea en libertad individual. Ucrania es un país que crea que cada persona tiene el derecho a vivir sus vidas. Nunca ha tenido algún problema en Ucrania por su identidad de género. Nos dice que Ucrania es un país que cree en la libertad individual, que cree en que todos pueden vivir la vida, que escojan siempre y cuando defiendan la libertad, la democracia. Entonces, su sexualidad y su identidad de género nunca ha sido un problema, ni para bien ni para mal, en estos 15 meses que ya lleva en Ucrania. ¿Por qué cree que el ejército ruso le ha puesto precio a su cabeza? ¿Por qué crees que el ejército ruso le ha puesto un precio a su cabeza? Porque los rusoes están miedo de lo que representan cuando se trata de demostrar la verdad de su propaganda. Rusia odia la verdad y lo que represento como un soldado, lo que represento como un sargento en las fuerzas de la Ucrania, lo que represento como un jornalista, y lo que representa a la Ucrania para el mundo libre, son todas partes de esta historia que destruiría la gripe de Putin y la dictadura de los rusoes. Y por eso es por eso que me quieren morir. Pero entendemos que no seré el que se capturó o mató. Putin y Pergrosian se van a morir bien antes de que yo soy. Bueno, nos dice que porque los rusos temen lo que ella representa, que es mostrar esa verdad de la propaganda rusa. Rusia odia la verdad. Ella como soldado, como un sargento de las fuerzas ucranianas y como periodista que fue, pues representa todo lo que a Rusia no le gusta. Y por eso nos dice que Ucrania también representa ese mundo libre y pues Rusia no quiere que sea parte de esa historia y no quiere que se destruya su imaginario y su dictadura en su país. Así que nos dice que por eso quieren su muerte, pero ella no cree que eso va a pasar, que no la van a capturar antes de que le ocurra lo mismo a Putin. Sara, teniendo en cuenta su experiencia militar, ¿su pelea contra los rusos está más enfocada en el campo de batalla o en el escenario digital? Pues dice que ambas cosas, está enfocada en las dos cosas, también es una combatiente con el rifle, por supuesto, en el campo de batalla, pero también participa en esta guerra híbrida que es una de las razones por que está en Washington para destruir esa propaganda rusa. Nos acaba de decir que antes de que le pase algo a ella, Vladimir Putin va a estar muerto. ¿Cómo imagina que se va a dar esa situación? ¿Por una operación militar o por situaciones internas en Rusia? You've said that before you die, Vladimir Putin is going to be dead. How do you imagine that this is going to be? Do you think it will be something perhaps in the war or do you think that something is going to happen inside Russia? I think it's going to be Satan getting tired of using Putin as his puppet and will bring him straight to hell. Whether that happens from somebody internally or from some cancer or some other illness, it's not for me to say. I just know that Satan will be bringing Putin to hell very soon. Ana, yo tengo una curiosidad. ¿Qué pasa con los muertos de esta guerra? ¿Qué hacen con los cuerpos de los rusos o de los ucranianos? We wonder, what's been happening to the deaths, dead bodies from this war? What's happening to the bodies of the Russians and Ukrainians that this war is leaving? In the situation of our casualties, we make sure they receive proper burials and that their families are properly notified and understand that they are eternal heroes. When it comes to the Russian enemies who have fallen on the battlefield, the Russians leave the bodies of their colleagues behind like rotting dogs and it's up to us to recover the Russian bodies in many cases and give them proper burials until the Russians will ask us to exchange them or send them back. And so part of our job is to actually recover the remains of the Russian enemies because their own soldiers don't care about them. Y la última pregunta antes de la traducción integral de Grace. La última pregunta, Ana, es el ejército ucraniano la ha tratado bien? ¿Le ha respetado su decisión personal de género? In terms of your day-to-day life with the Army, have they treated you well, even though you have your choice of gender identity? Yes, again, the focus is on me as a soldier. I live with the other soldiers in the same rooms. We eat the same food. I clean my weapons next to my brothers and sisters in arms. And ultimately, the gender identity has nothing compared to the uniform of the armed forces of Ukraine. That's the only focus of me being a sergeant and me serving the people and military of Ukraine. Solder, thank you for your time. Keep safe. Thank you very much. We'll be in touch. Gracias, padre, toda. Gracias, soldado. Bye bye. Gracias, soldado Sara. Grace, resumen ejecutivo. Pues nos dice sobre la pregunta de Félix de cómo se imagina esa muerte de Vladimir Putin, cómo se imagina su caída y cree que alguien internamente se va a cansar de que Putin lo siga utilizando como títeres o de una enfermedad. No sabe, no sabe exactamente cómo va a morir, pero cree que ese escenario va a pasar tarde o temprano. ¿Y qué pasa con los muertos de esta guerra? Nos dice que la situación de las muertes es muy diferente para ucranianos y para rusos, porque nos dice que los ucranianos sí le dan una sepultura digna a esos soldados que caen, mientras que los rusos no. Los rusos simplemente dejan el cuerpo atrás como unos perros y ellos se encargan de recuperar incluso esos cuerpos que deja el enemigo tirado. Y finalmente, pues dice que lo han tratado súper bien, a pesar de su identidad de género, el enfoque simplemente de la guerra como soldado, vive en el mismo cuarto con sus compañeros, limpia las armas al lado de ellos y pues el enfoque es uniforme, no tiene nada que ver su identidad de género. Gracias, Grace. Increíble. Rusia quiere a ese soldado o a esa soldada muerta.